Nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos porque es viernes de eliminación en calle 7. Los nominados al centro, por favor. Solamente los nominados al centro. En este día, viernes de eliminación, tercero de esta sexta temporada. Camila Nax, Mauro Rojas, Federico Coge, Leandro Macetti, Cati Contreras, Jonathan Hurtado, Filipe Priyat. Hay mucha tensión en el ambiente, mucha tensión en el estudio. Porque uno de ellos dejará para siempre la competencia de verdad en calle 7. Les recordamos que Karina Larraín lamentablemente sufrió una lesión 20 minutos antes de comenzar el programa. Y la reemplaza Cassandra Valenzuela. Si Cassandra pierde, lamentablemente se va Karina Larraín. Desde ahora, dos minutos para que manden sus mensajes de texto. Dos minutos para enviar los últimos mensajes y salvar a uno de estos muchachos. Al 33-38, Camila Nax, ¿por qué? Ya di todo el viernes pasado y creo que hoy tiene que demostrar a otros competidores para que están acá. Mauro Rojas. Agradecer a toda la gente que me ha apoyado desde la primera semana que entré. Muchas gracias a toda la gente. Federico Coge. Todos mis votos para Eli, por favor. Elian Albacetti. No sé, quiero agradecer a toda la gente por el aposo, nada más. Katy Contreras. Estoy demasiado motivada con la competencia. Ahora sí, por favor, denme esta oportunidad. Jonathan Hurtado. Porque aparte de cantar, he demostrado ser un buen competidor. Filipe Trillat. Si me quieren ver competir, voy a competir. Si no, agradezco el apoyo del público. Maravilloso. Romina Parraguirre. Yo no estoy nominada, pero sí quiero que le manden voto a Karin, que está en el hospital. Yo sé que se lo va a agradecer. Cassandra Valenzuela. Lo mismo, todo el apoyo para Karina, así que los votos para ella. Y fuerza, Karina. Perfecto. Nos quedan 60 segundos. 60 segundos. Me indica, tengo buenas noticias, que Karina Larraín está mejor. Está mejor, está más recuperada de la lesión. Recuperó la memoria Karina Larraín. Sufrió una lesión muy fuerte. 20 minutos antes de entrar al programa. Un aplauso para Karina Larraín. Le mandamos la energía desde acá, desde el estudio de calle 7. 40 segundos queda. Karina Larraín envía al 3338 el nombre de la persona que quiere se salve por mensaje de texto en la competencia. Tati Contreras quedó inmune para la próxima semana, pero no le sirve si se va hoy día viernes. Tati Depende que se quede mandando tu mensaje al 3338. 20 segundos. 20 segundos nada más. Es día viernes de eliminación. El tercero de esta sexta temporada. La tensión es máxima. Históricos con nuevos se confunden. Se unen en el mismo nerviosismo. Amarillos y rojos. Todos tensos porque en este momento se cierran las votaciones. Tronómetro en cero. Se cierran las votaciones al 3338. Por favor, querido Miguel de la producción. SMS acá lo tengo. Muchas gracias, querido Mike. SMS acá tengo entonces el nombre de la persona que se salva por mensaje de texto. Por la decisión de ustedes en la casa, por su mensaje del 3338. Porque la decisión de ustedes es muy importante para nosotros. Ustedes configuran parte esencial de este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes. Se salva el participante o la participante. Cuyo nombre es... Esto trae sorpresa. Camila Nach se salva por tu mensaje de texto al 3338. Gracias a todos mis fans. Gracias a todos los internacionales. Que se los pongan conmigo. Un besito para todos ustedes. Los amo. La felicidad de Camila Nach. Una histórica de la competencia. No le gustó esto. Federico Koch. Ahí está. Salvada por mensaje de texto. Y por favor me voy a mover acá hacia otro sector del estudio. Muchas gracias, Miguel. Por lo tanto, el salvado de la producción debe ser un hombre. Así lo hemos hecho en esta sexta temporada. Debió su esfuerzo, su perseverancia, su profesionalismo, los valores entregados en la competencia. Debió su esfuerzo, su esfuerzo, su esfuerzo, su esfuerzo, su esfuerzo, su esfuerzo. Un cualidad, responsabilidad, un buen tránsito a la producción. La producción determina que su su esfuerzo. El señor Jonathan Hurtado Que salva a Jonathan y quiera exigido Este viernes de eliminación Jonathan Por lo tanto El eliminado para siempre de la competencia Sale de entre Mauro Rojas Federico Coff Eliana Albacetti Katy Contreras Cassandra Valenzuela Filipe Trillat Uno de ellos Se va Vamos ahora A formar las parejas de competencia Eliana Albacetti Con Mauro Rojas Eliana Albacetti con Mauro Rojas La primera pareja en estructurarse Continuamos con Katy Contreras Con el señor Filipe Trillat Y por consiguiente Federico Coff Y Cassandra Valenzuela Quien reemplaza a Karina Larraín Que sufrió una lesión Lamentablemente hace 20 minutos Antes de empezar el programa Y Romina Parraguir Reemplaza a Eliana Albacetti Que también se encuentra lesionada Comenzamos así entonces Nuestra primera competencia De día viernes De eliminación Y nos vamos con Escalera Submarina Comenzamos El viernes Quien pierde Se va directamente A la cinta de la muerte A la cinta Que lo decide todo Mauro Rojas Comenzará La escalera Submarina Fue general Juez Debia Buenas tardes Jean Filipe Bien jóvenes Como siempre Fuerte para todos los competidores Atento 3 2 1 Ahora Y comienza Mauro Rojas Escalera Submarina Viernes de eliminación Hay nerviosismo Muchachos La mayor cantidad De campanadas En 2 minutos Medio La mayor cantidad De campanadas En 2 minutos Y medio Ingresa Romina Parraguir Que está reemplazando A Eliana Albacetti Que no puede competir Por una lesión Que se originó Esta semana 20 segundos De competencia En la escalera Submarina Competencia de eliminación En calle 7 Hoy alguien se va Quien pierde En esta competencia Se va de inmediato A la cinta Maldita A la cinta Que siempre lo define Todo al final En la escalera Submarina En la competencia De calle 7 Los capitales Están juntos Juan Pedro Verdier Y Juan Pablo Alfonso Muy bien La primera pareja Espectacular desempeño Estamos todos con ganas De que todos dejen Lo mejor en la cancha Que dejemos bien puesta En la competencia En el programa Muy bien muchachos Juan Pablo Alfonso Mucho éxito Las tres parejas Las tres parejas Son muy fuertes Están muy equilibradas Éxito las tres Y que ganan la mejor Vamos Piernes de eliminación En la competencia De calle 7 Atención Pronto volvemos A cantar Con Pablo Y con Sergio Carlos Los estrellas Los estrellas De factor X Pronto volvemos Se producen errores Se producen errores Romina Va corriendo el tiempo Les queda menos de un minuto Menos de un minuto Para cumplir el objetivo final Un minuto con 45 segundos Nos indica el cronómetro En pantalla Es el viernes de eliminación Es la competencia de verdad Chiquillos demuestren ahora Por qué se quieren quedar Acá en calle 7 Denlo todo con garra Vamos Chiquillos Vamos Sexta temporada de competencia Nadie quiere abandonar Nadie se quiere ir Nadie quiere dejar los sueños Nadie quiere dejar de postular Al auto cero kilómetro Esta es una prueba Que requiere mucho esfuerzo físico Según lo indican Los maestros Es una de las pruebas Con mayor esfuerzo físico Que se realizan En la competencia de calle 7 Vencer la densidad del agua En carrera Es sumamente difícil Es sumamente complicado Bien lo saben Cada uno de estos muchachos Se gastan alrededor de mil calorías En competencias como esta Y atención Que se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Diez campanadas Tres metros Diez campanadas Y tres metros Me dejó mojado entero Mauro Rojas Que se retiró indignado De la competencia Atenta señorita Así es el viernes de eliminación Mientras lo preparamos Envíase Al 7077 Hay 5 millones de pesos Que están en juego Postulando en las 7 calles Solamente enviándose Al 7077 Como José Ignacio Como Juan Pablo 5 millones de pesos en juego C 7077 Las 7 calles Continuamos con nuestro día Viernes de eliminación Turno para Cassandra Valenzuela Que está reemplazando A Karina Larraín Y a Federico Coch Dos minutos y medio La mayor cantidad De campanadas Comienza Federico Coch Coch Comienza perdón Cassandra Valenzuela Juez de Vía No, no, no Atento A ver, espera, espera Para el tiempo Para el tiempo Porque tenemos Una confusión Hasta el momento Con quien comienza ¿Quién parte de Juez de Vía? Cassandra No, parte Sí, sí Parte hombre Parte hombre Porque fue Mauro Roja Que comenzó Parte hombre Federico Coch ¿Cuál es de Vía? 3, 2, 1 Ahora Comienza la competencia Ahí va Federico Coch En la escalera Submarina Viernes de eliminación Los anteriores hicieron 10 campanadas Y 3 metros Vamos a ver Cuánto logra hacer Federico Coch Junto a Cassandra Valenzuela Que reemplaza Karina Larraín Cácelo dos pisados Viernes de eliminación Así es la competencia Calle 7 Andrés Chévez Vamos Cassandra Que encarta en este programa Fuera con todo el día Vamos Fede Concéntrate Con tu petito padre Vamos 10 campanadas Y 3 metros Y se la pareja Se le perdió la campana Cassandra Se le perdió la campana Ahora logra salir Federico Coch En la competencia de verdad Día de eliminación Hoy alguien se va Hoy alguien se va Les quiero recordar Que el uso de los lentes Es obligatorio Vamos Es obligatorio Es la escalera Submarina Una de las pruebas Más exigentes A nivel físico Que tenemos en la competencia De Calle 7 ¿Cómo superar esta prueba Juan Pablo Alfonso? Muy bien Muy bien Excelente el desempeño Los dos Federico Coch entrega la quinta campanada Son dos minutos y medio Para hacer la mayor cantidad De campanadas posible Camila Nach Vamos Calle 7 Demuestra lo que cometí acá De fuerza Con cara Vamos que se puede Dura nuevamente Para Federico Coch El incansable El impatible Federico Coch No se cansa de luchar Este muchacho Le queda un minuto Le queda un minuto La concentración de Camila Nach Y mirando Y también dando apoyo Vamos Chiquillo Es el momento de mostrarle Que están hechos Somos unos guerreros Vamos Federico Tú eres el campeón Del pelotón Así que demuestra Lo que está hecho Siete campanadas Hasta el momento Y da la octava Cassandra Valenzuela Que está reemplazando Carina Larraín El nerviosismo Y la tensión De Katy Contreras En la escalera Submarina Una prueba difícil Una prueba exigente Una prueba de máximo esfuerzo Como debe ser Esta sexta temporada En Calle 7 Entre la novena campanada Federico Coch El tiempo continúa corriendo Estamos en 2 con 15 Le quedan 15 segundos Le quedan 15 segundos Le quedan 15 segundos Y Cassandra Valenzuela Trae una campanada más Federico Coch Dice Federico Coch A mi juicio cometió un error Podría haber ingresado Y ganar segundos Pero la actitud De Federico Coch Puede jugar en contra En la competencia En este momento Federico Me resulta curiosa La actitud de ese hombre De Federico Coch No es la más correcta No es lo que nos tiene acostumbrados Federico Se molesta Cassandra Valenzuela También No, no es así Dice Cassandra Valenzuela Como se compite Mala actitud de Federico Coch Eso no se hace Dice Cassandra Valenzuela La molestia En este día viernes De eliminación Con Federico Que nos causa sorpresa Su actitud En este viernes De competencia Nos vamos Por el señor Philippe Trillat Está mirando atentamente Juan Pedro Verdier Y a pesar de que Son integrantes Del otro equipo Igual de apoyo Una de las mejores pruebas De Cassandra Lo está haciendo muy bien Pero esta prueba Desgasta mucho Tienen que mantener Este ritmo hasta el final Y es muy probable Que ganen Vamos Un esfuerzo cardio Va a quedar tremendo Que hay que tener En esta competencia Ahí va Philippe Trillat Lo importante Es mantener el ritmo Lo importante Es mantener el ritmo De la competencia Continúa Cassandra 2 minutos 30 Para el mayor número De campanadas El mayor número De campanadas En 2 minutos Con 30 segundos Es lo que buscamos En este viernes De eliminación 3 campanadas Llega hasta el momento La última pareja De competir Ingresa rápidamente Philippe Trillat No quiere darle tregua A la otra pareja De competencia Chiquillo lo muestra Porque el equipo rojo Ganó el día viernes Vamos Chiquillo Con toda la gana Con todo el corazón Vamos Philippe Trillat Entrega otra campanada Más en este preciso instante El tiempo continúa Haciendo lo suyo El tiempo continúa Corriendo Camila Nach Preocupada Vamos Chico Hoy día entregamos Toda la tarde juntos Demuestra que hay que estar hecho Vamos Philippe Era un ganador De calle 7 Demuestra eso hombre Nati Contreras Acaba de lucir Bailando Ahora se tiene que lucir En la competencia Un minuto Les queda un minuto Un minuto para hacer lo mejor Para entregar lo mejor Decir La competencia de verdad Continúa corriendo el tiempo Como siempre El enaxorado En el paso del tiempo Que pareciera ser más rápido Los días viernes Viernes de eliminación Cati Contreras Cati Contreras puede hacer la décima La producción La producción La producción me indica Concentrarse Concentrarse para lo que viene Con la cinta Cati Contreras Y Philippe Trillat Corren riesgo Continúan en situación De sumo peligro Para mantenerse En la sexta temporada De competencia En calle 7 A continuación Mientras los muchachos Continúan Conversando Yo me diría